Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Bueno, como habéis visto en el título y yo os lo prometí os grabo el vídeo que me pedisteis de lo que uso para lavar la ropa Estoy aquí con Nina Nina, Nina Os la voy a enseñar porque me habéis pedido alguna que os enseñe la gatita y la voy a coger, Nina ¿Cómo que no? Nina quería saludar, hombre Me cargo la basura Mirad ¿Qué? ¿No va a chortir? No quiere salir Nina, sí, mira a las nenas Mira, uy, que ya que Está mirando todo lo que tengo aquí encima Mira cómo me pone la pata Es un bicho Bueno, deciros que Nina es una leona salvadora Os comento, no sé si, bueno, en algún vídeo os comenté que en el edificio estaban haciendo unas obras Espera, ahora está jugando Estaban haciendo unas obras en un piso Y el... no sé, yo hacía tiempo que después del tema de las obras, las primeras obras, ahora han habido otras Como que había visto alguna caquita de algún animal roedor Y no es mi hámster que murió el pobre Y bueno, yo estaba súper mosqueada, había puesto bolsitas de veneno, de Mercadona Después también fui un día a Leroy Merlin, cogí otras de otra marca Por sitios así donde Nina no llegase, pero que yo había visto que había alguna caquita Por detrás de los cajones de aquí En fin, y un día me acuerdo que vi pasar un elemento así corriendo por aquí Y me asusté mucho Y a partir de entonces pues he estado ahí pues muy mosqueada Y hace unos días que Nina estaba aquí en la cocina y no se movía Bueno, sí que se movía, pero estaba muy pendiente En sitios estratégicos Y ayer llegué del cole por la tarde Y estaba allí en una esquina Debajo de un congelador que tengo Muy nerviosa Y yo pensaba que estaba jugando con el cable del congelador Porque lo tengo desenchufado ahora Y lo limpié Y... que raro Nina, déjate... déjale el cable, no sé qué Es que no sé si quiere salir Que esto lo tengo allí ¡Nina! Total Que oigo un... me salí de la cocina Vuelvo, iba a venir Y oigo un... Y yo... Uy, ¿qué pasa? Llevaba a Nina Lo había cazado Así Bueno, lo soltaba Se fue al pasillo Lo soltaba Lo cogía Y yo... Nina, matala, matala Mis niñas encerradas en la habitación Total, que al final la dejó medio, 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 medio tontada Y yo le di un zambombazo con una cosa Y la acabé de rematar Y Nina nos ha cazado El... El intruso que teníamos en casa Que yo... La verdad es que estaba muy preocupada Porque me daba mucho miedo No había pasado nada Pero yo qué sé, ¿no? Las niñas y eso Y no sé Me daban mucho miedo Y a mí es que lo que son las ratas y ratones ¡Buah! Pues bueno Pues Nina nos la ha cazado Nos la ha cazado la tía Y la tía estaba anoche Esta mañana Bueno, esta noche Esta noche estaba exuberante Estaba súper contenta Porque bueno, tú no sabes lo que yo... Las fiestas que le hice yo a Nina Y le di su premio y todo Su chuche Bueno, en fin Bueno, es una anécdota Pero para que veáis Que bueno, yo... Con Nina la quería Pero ahora la quiero aún más Me salva la vida Pues nada Empiezo con las cositas, ¿vale? Era una pequeña anécdota Que os quería contar De Nina Y ahí además Que me habéis pedido Que os la enseñe Vamos a empezar Con los productos que uso Para el tema De lavado de ropa Lo principal Detergente Yo uso ahora Este de Mercadona El de Bosque Verde Ropa blanca y de color Cojo el tamaño pequeño Ya os lo he dicho De 2 litros Por el tema de espacio Pero vamos Que sale con 3,95 Creo Y está muy bien Pero Para activar esto Siempre, siempre, siempre Lo pongo En la dielita Que esta la tengo De... De... No sé qué Siempre tengo las Tengo 2 o 3 De otros De otros jabones Yo siempre uso Os lo digo también El jabón líquido Y lo pongo dentro del tambor Entonces yo aquí Mírala Ahí está mirando otra vez Que me tiene Es un poco mosca No sé si es que busca El que había O es que hay Otro pariente Bueno, pues aquí pongo El activador De ropa de color Siempre uso este Me da igual Que sea ropa blanca Que sea ropa de color Siempre pongo este Que a mí Lo que me hace Es que me quita La suciedad Me da la sensación Yo desde que uso Esta mezcla De medio cacito De esto Con Media arielita De esto A mí me deja La ropa Impoluta Vale ¿Qué más le pongo En el lavado? Pues según Si son toallas Y sabanas No pongo Porque lo pongo En la secadora Y ya se queda muy suave Pero si tengo que tender Que es la otra mayoría De ropa Pongo el suavizante De Mercadona También El floral He usado también Mucho el talco Pero es que el floral Me cansé del talco Y ahora estoy con el floral Que es el de toda la vida El azul Vale Esto es lo que uso Siempre Siempre También uso siempre Siempre Cuando es ropa clarita Rosita Alguna prenda blanca Que a veces pongo Azul cielo Colores muy claritos Un tejano claro Pongo siempre Una De estas Siempre Siempre Y cuando es ropa oscura Lago con el mismo detergente De verdad Le pongo Menos Del activador de color Le pongo un poquito menos Y le pongo Una o dos Porque Por ejemplo Hay veces Aquí te pone Que pongas En ropa clarita Uno No sé si me está mirando Algún vecino Pero es que me la bufa ya Y si es oscura Dos o tres ¿Por qué? Porque a veces pongo Alguna prenda de color kaki Siempre la hago más de clarito Evidentemente Porque las niñas y yo La ropa que más gastamos Sobre todo en verano Es ropa clarita Pero sí que es verdad Que en invierno Gastamos ropa más oscura Entonces Siempre Siempre Pongo Algún color kaki Algún tejano Pues que a lo mejor No me acuerdo Yo si destiño o no Pues le pongo dos Y así me aseguro De que la ropa A lo mejor kaki No se me pone azul O no se me pone negra Pues de alguna camiseta O algo Por ejemplo Yo esta La lavo con la ropa oscura Llevo un pantalón negro Con la ropa oscura Pero siempre le pongo Ya os digo Dos Esto tampoco puede faltar Y lo habréis visto En productos terminados siempre ¿Qué más? Pongo Pongo de vez en cuando Le pongo al cajetín de la lavadora No siempre Le pongo el antical De Mercadona Porque bueno Más que nada Para el cuidado Es que me van saltando mensajes Más que nada Para el cuidado De la lavadora Dicen que va bien Que evita El que Se crea la cal Las prendas Dice que también las cuida Y ahorren detergente Bueno yo lo pongo Pero ya os digo Que no siempre Siempre A ver Tema lavado También tengo el perborato Este de Mercadona Que esto es fuerte Es el perborato este Este me lo dijo mi madre Pero después me dijo Que no lo usara Porque a ella Pervorato blanqueador Esto es para la ropa blanca Pues para ponerlo Como si fuese El otro activador Esto es para ropa blanca Normalmente yo Ya os digo Pongo la ropa El detergente Y en vez de ponerle este Si es toda blanca Le pongo este Lo único que me dijo Mi madre Es que mi madre De una piel Bastante delicada ahora Antes no Pero ahora si Debe ser también Porque como toma una medicación Yo creo que Le ha cambiado un poco El tema de la piel Me dice que le picaba Mucho todo Entonces Que lo ha dejado de usar Que vigilase con las nenas Entonces No lo uso siempre Ya os digo Pero lo tengo ahí Pues para Activar Lo que es el lavado De ropa blanca Para ropa blanca También Hace mucho Que no lo uso Lo tengo aquí Hace mucho Que no lo uso Es el azulete Lo uso más a mano Es para activar La ropa El blanco Es para que la ropa Que ha amarillado Pues no amarillé Y quede más blanquita Se puede hacer a máquina Se diluye en un litro de agua Dos cucharadas de esto Que son 10 mililitros Y lo echáis a la lavadora A la lavadora A la lavadora Con el detergente O lo añadís al último aclarado Yo Para media carga Son una cucharada Yo esto lo hago a mano Ya os digo Y a mano Vertéis Azulete En agua En el agua del último aclarado Hasta conseguir el tono deseado Recomiendo bien Removiendo bien Desde entonces la ropa Bueno pues yo le echo Un chorrioncillo Aquí mismo En la pica Pongo un chorrioncillo Pongo la ropa Y la dejo un ratito Es otra opción Yo es que a la lavadora Esto Uff Me da miedo Porque digo Y si después si queda algo azul Como esto es azul Es que esto es un líquido azul Que ya lo dice el nombre Azulete No sé Prefiero hacerlo a mano No sé que pensáis Me ponéis abajo ¿Vale? Si tenéis algún otro truqui Truqui Y ahora vamos al tema Lavar a mano Manchas Manchas Os recomiendo Voy a sacar otra cosa Que esto siempre sale A ver Si no tenéis KH7 O quitagrasas Del Mercadona Que también sirve Ya lo veis Que sirve para la ropa Es que Estoy aquí Con la ventana medio abierta Me estará viendo un señor El señor de siempre Y si no El KH7 ¿Vale? Le tiráis Un flis-flis A los cuellos de las camisas Yo no lavo muchas camisas Pero bueno A los cuellos de las camisas Un flis-flis Antes de ponerle En la lavadora Pero Yo Soy amante Del Lavavajillas Y a veces Me ha ido muy bien Si la mancha No hace mucho tiempo Que está hecha Es ponerle una gotita Mojar Y rascar Y si la mancha No es muy 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 Seca No está muy seca Y no es muy 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 fuerte También Yo que sé Es que no sé Pues una mancha Acabada de hacer Que estáis en casa Se manchan las crías Comiendo De chocolate O de No sé De comida Pues intentáis Darle rápidamente Con esto Y agua Que no Pues le ponéis Un poco de KH7 También Si no hay problema Eso no estropea la ropa Vale Después tengo esto Que Es un jabón Quita manchas Pero y si es un poco Farragoso Y hace mucho tiempo Que no lo uso Es el jabón Jabón blando Natural Beltrán Este jabón Lo venden también En Mercadona Es un jabón así Este huele un poco Rancio ya Está como Semi Semiduro No sé Es como una gelatina Semidura Y esto representa Que lo ponéis Pone el modo de uso Aplicar directamente Las manchas Cuellos o puños Dejar actuar Durante solo unos minutos Y aclarar bien Con abundante agua O introducir en la lavadora Dice No dejar actuar Actuar Demasiado tiempo En seco Bueno Esto dicen Que también va muy bien Para lavar Las brochas Y las esponjas Pero yo esto Lo he probado una vez Y esto se queda en ancha O el pegote De este Gelatinoso Mirad Lo voy a quitar ahora Porque Y no me acaba de gustar Pero bueno Lo tengo aquí Y bueno Le voy a ir a dar Otra oportunidad Ahora Y voy a empezar A usarlo otra vez Porque lo tenía En el armario Apartaico Y no Y no de esto Y después tengo esto Que me lo compré Y también No lo había visto Lo tenía ahí en el fondo Y el otro día Que estuve yo Haciendo ahí Limpieza Y tirando cosas Esto de Doctor Beckham Beckman Que es para manchas Que es para manchas Y en este caso Me cogí para sellos Cerveza Licor Y bolígrafo Bueno Para estilográficas Hay diferentes tipos Pone que también Me miran manchas De coñac De coñac Cuidado No de vino No De coñac Bueno Yo esto lo probé En su momento Porque como mi hija Se manchaba mucho La mayor De me está mirando el vecino Voy a quitar esto ¿Vale? Se verá más flojo Pero es que pasó De que me vea Así Así De tú a tú Enfrente El tío ha salido A fumar expresamente Hay que ver Que es xafardero Bueno Pues el quita manchas Este Pues bueno Yo ya os digo Que yo con mi caché 7 Mi fire y esas cosas Pues que también Que también Podéis hacer Que mi madre lo hacía Con el Detergente mismo Poner Un poquito ¿Veis? Lo pone aquí Sí Si lo pone aquí Un poquito Con agua Y disolverlo directamente Sobre la mancha ¿Veis? Pues esto Nada Un poquito Lo deshacéis Le echáis un poquito De agua Le hacéis una pastilla Una pasta Una pastilla Y le dais Y también quita la mancha O sea que No hace falta tener Tanta cosa Ya lo veis Esto lo tengo yo Para la cocina O sea no es para la ropa Lo uso Esto es para la cocina También Lo uso Y el activador este Sobre todo Que lo tengo siempre Para ponerlo con el detergente Tampoco hace falta Tener 6.000 cosas ¿Legía blanca? Pues no tengo Porque ya os digo Que yo Normalmente La ropa blanca Cuando me amarillea Ya Es que las camisetas Y eso es porque Están las pobres Ya hechas polvo De tanto lavarlas Entonces Como están tan hechas polvos No son Las camisetas De hoy en día No son buenas Las de Zara No quiero criticar Pero es que Todo lo que venden No es una camiseta Como antes Que te costaba 25-30 euros Y te tenía que durar Porque te costaba muy caro Ahora no Ahora es Y además Que es que con los niños Te dura Quitar Lavar Quitar Lavar Quitar Lavar Te dura una temporada Porque además Es que crecen Entonces Bueno Y sábanas No tengo de color blanco Mis sábanas son estampadas Las de las nenas Son de colores claritos O sea que No suelo usar Lejía para lavadora Tengo las cortinas Que sí Que vale Que sí Pero bueno Tampoco No Porque no son un blanco blanco Es un blanco roto Entonces bueno Que eso Que no tengo lejía blanca ¿Qué más tengo para las manchas? Que lo he descubierto hace poco Y esto es lo que yo creo que os comenté Que me molaba mucho Y este me llevo yo una pastilla de vacaciones Para lavar la ropa Y para Yo no sé si os dije Que lo había llevado El lagarto o este Este Lo tenéis también El jabón puro con glicería En Mercador Esto es blanco Huele súper bien Y esto Para quitar las manchas Para lavar la ropa a mano Y para lavar Las esponjas Y las brochas O sea Y esto no sé que vale Pero sale muy barato Y es jabón puro Incluso si lo queréis rayar Para lavar ropa No queréis frotar Lo rayáis un poco Con el rallador En el agua Que se deshaga un poquito En el agua caliente Y le ponéis la prenda Y ya tenéis Jabón puro Con glicerina De la marca Capricho Ya os digo que está En Mercadona Pone que lleva Perfume Limonene Cungmarine Y más del 30% Jabón Y es la marca Bueno Es fabricado Por jabón espadro Muy bien Chicas Esto es tipo jabón lagarto El jabón lagarto Va estupendo Lo que pasa es que De jabón lagarto No me queda ya Y no voy a comprar Otra pastilla Teniendo estas Voy a usar estas Y así Para lavar la ropa Yo creo que no me dejo Nada Os he enseñado ya Todos los productos Que uso Ya veis que no son mucho Y la mitad No lo uso siempre Siempre uso lo mismo Voy siempre A lo mismo Porque No creo que sea necesario Tampoco tener Tantos productos Para la ropa Esto es nuevo Pero para mí No me puede faltar Lo que no me puede faltar Nunca Esto Suavizante El activador El detergente Y las toalitas Antitransferencia O como se llamen Ya está No hace falta Gastarse más Sobre todo una hielita Porque ya os digo Que si ponéis El polvo este Se deshace muy bien En la lavadora No vais a encontrar Grumitos Yo es que Me gusta poner El detergente dentro Y si lo compro en polvo A veces No se me deshace bien Y me encontraba Como Un poquito De detergente seco En la ropa Entonces lo compro El líquido Y me ahorro problemas Y yo Ya os digo Que en el cajetín Solo pongo El suavizante O cuando quiero poner Esto Porque esto No lo pongo directamente Con la ropa Lo pongo en el cajetín Ya está No pongo nada más Y nos quedarán Ni restos de polvo En el cajetín Ni restos de polvo En la ropa Ni nada Y nada Pues ya He cumplido otra petición Tengo la libreta Que A pesar de vídeos Para grabar Que ahora Estoy mirando La hora que es Y seguramente A lo mejor Me desmaquille Y grado el look Porque tengo aquí Esta página Ya está hecha Mirad Esta ya está toda hecha Bueno me falta Dos Este lo voy a tachar ya Mirad El de Lo del tema De lavar la ropa Pero Recetas Os quiero grabar recetas Chicas Pero el problema está En que Como no puedo editar Yo no puedo grabar una receta Todo el tiempo que dura Porque puede ser horroroso No Imposible Entonces Cuando A ver si yo tengo un ordenador nuevo Cuando ya tenga el ordenador nuevo Me arreglen el ordenador Que aún no sé nada Entonces me instalaré Un editor Porque en el ordenador Que tengo actualmente No me funciona bien Y a ver si puedo Pero más que nada Para cortar Pegar Porque lo intenté con el móvil Hice un look Me salió bien Pero hice otro look Que había cortado Y tenía que enganchar como 6 vídeos Y me dio problemas Y no me dejaba No me dejaba Me decía que no el móvil Entonces Con el móvil Tampoco puedo alargarme mucho No puedo hacer tantos cortes Tengo Deluxe Tengo 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 10 El looks Maquillajes Y el resto ya es tema Que me habéis pedido Que yo me lo voy apuntando Y lo quiero ir haciendo poco a poco Lo que pasa es que Ya os digo Como no puedo editar No solo por poner la cabecera Ni música Ni nada de eso No Sino por enganchar Porque hay vídeos Que sí que Por ejemplo Los de los outfits No puedo grabar Me tengo que cambiar Entonces Bueno A ver como lo arreglo Pero bueno De momento ya veis Que os voy subiendo Bastante temática Bastante cosita Me decís que os gustan Los vídeos deluxe Porque aprendéis bastantes Truquis Y eso es de lo que se trata De que sepáis Combinar colores de la peleta Que la tengáis Os haga ilusión Para que veáis Que opciones hay Y además Para que veáis Cosillas que yo hago Pues que a lo mejor No lo habéis visto O no habéis caído en hacerlo Y también que veáis La pigmentación de la paleta Si se trabaja bien Si no se trabaja bien Para ayudaros a decidiros O si ya la tenéis Para que las amorticéis A ver mi vecino Si se ha ido Si se ha ido Pero bueno Ahora ya está Bueno pues os enseño El look que llevo Y mirad Voy a retirarla Está hecho con la Seducet Este también os lo quiero grabar De W7 Y en los labios Llevo el labial duo Este El tono 1 De los de Mercadona Y esto Me lo he repasado ahora Porque no se veía mucho Pero es que he comido Y aún me quedaban los Quedan los labiales Los labios como tintados Del color Y mirad que me maquilla Los labios a las 7 de la mañana Y son las 3 y cuarto O sea que Pues nada Que ya está Que yo no me enrollo más Que por fin ya Otra petición hecha Cualquier comentario Cualquier petición Ya sabéis Me lo ponéis abajo Y que nada Que espero que os haya gustado Deditos hacia arriba Es que no me sale No sé por dónde sale A dónde suscribirse ahora No sé si sale aquí Suscribiros al canal Y sobre todo Dale a la campanita Pues nada Os espero en el próximo vídeo Y os mando Un besazo enorme Chao Chau Chau Chau